¿Vos sabés cómo son los hombres? Sí, no todos los hombres son iguales en ciertos aspectos violentos, pero sí son hombres de todas maneras. ¿Cómo somos los hombres? ¿Unos pelotudos? No, o sea, yo quiero creer que no, pero... Pero el tiempo confirma que sí. No se trata de eso, lo estoy tratando de salvar, para... No tenés que quedar bien conmigo, no me ofendo por... No, 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 para nada, pero yo quiero marcar mis ideales. Yo no soy quien para decir hombre o mujer. Nuestro sistema reproductivo es bastante igual. Las personas somos circunstanciales o patológicas, o nos reapropiamos de una cultura de dominación, la destrozamos y terminamos ejerciendo una identidad real. No existe el cómo somos, cómo sos, cómo... Es, en realidad, la palabra... Está bien la idea, es cómo nos hacen, digamos. Cómo nos hacen sistemáticamente a todos, hombres y mujeres. Me podría tomar este matiz y suicidarme. Un sistema estructural, ¿cómo? Me podría tomar este matiz y suicidarme. No, 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 no... Yo quiero creer en cómo somos, a poco nos creamos. Quiero creer, obvio. No, eso ha contado mi fuerza. Pero al parecer es como nos peleamos, no sé. Es una pelea contra los conceptos instalados. Sociales, instalados, inculcados... Un mate de cerveza que yo. De creador maluca. Eso que pasa continuamente así, un montón de jóvenes en esa situación, es parte del mismo problema, me parece. Tal vez. Como que todos los diálogos son como una cáscara, no son un lenguaje de vínculos, sino un lenguaje de reproducción sistemática, viste? Como que emulan situaciones... Si tengo más azúcar, si querés, le podés poner más, si querés. No, pero está bien, vos querés más azúcar. No, no, ni a palo, yo por vos te digo, no sé. Yo como viajo demasiado, ya sé que... Hay que tomar como de ciego de cabellero, si le gustan amargos, no hay que tomar más. Si le gustan dulces, bueno, es muy raro, viste. Semi amargo, amargo no. Como que en cabello me gustan más. Marcos son Racing Independiente con eso ahí. Y Boca. No me vengas a hablar de fútbol. En realidad estaba hablando de política. Si me pongo a hablar de semiótica del arte te aburro también, así que si no te hablo de fútbol. No, me parece bien. De 8 yo soy media, más o menos artista. ¿A qué te dedicas? Mi mochila. Estás sentado sobre ella. Sí. Bueno, por lo menos no preguntaste mi cabeza. Sería peor. Si, si la respuesta era la misma era peor. No, es que tengo la costumbre de perder todo. Es como un mal hábito. La mochila y la cabeza. No, la mochila, la billetera y los cigarrillos. Eso. La cabeza la pierdo todo el tiempo. Eso mismo. ¿Te convide? No te convide ni a hablar. No te convide ni a hablar. Muy mal anfitrión. La verdad es que sí. Sí. Son como... Se va a armar un paraguayo. Bien ahí Están ricos El paraguayo dice que tenés que tener un mate grande Y no tenés que cebar toda la llena Tenés que dejarla para después Y no tenés que cagar en la guerra de la triple infamia Además Bueno, pero eso no me lo dijo el paraguayo Lo aprendí a la escuela Bueno, pero te lo tendría que haber dicho Si es paraguayo Son bastante ignorantes Más que nosotros Porque otra vez estás usando el plural Todos en la misma voz Lo que pasa es que según los conceptos de la filosofía Si es pariente de Solano López no va a ser ignorante No, no, no Yo me refiero al ser humano Que según los conceptos de la filosofía Es ignorante ya por sí Y no sabe La gente se divide entre El que sabe que es ignorante y el que no sabe que es ignorante La gente se divide Lo otro es un agregado La gente se divide y la gente se une Es como géneros y subgéneros Y nosotros somos entes sin gente En este momento somos indigentes Fue una broma política No querías que te hable de fútbol No te hablo de fútbol pero te aburro Pero yo no hablo de fútbol No, viste Está bien, está bien Más terrenal Entiendo más Me considero una ignorante Y no sé Por lo menos me río No, yo no te traté No, pero yo sí me considero Esa división Lo que te estaba explicando con mis bromas es eso Es que esa división De gente ignorante, gente no ignorante Es una división como que me digas Llegué a un país donde todos hablan holandés Yo no hablo holandés Y todos te traten de ignorante O sea No es una apreciación muy ¿Cómo te puedo explicar? No es muy heroico decirle a alguien ignorante No es muy nacionalista Ni importante para sentirse algún ser Llamar ignorante a otro Es un pequeño nacionalismo Pero no de una nación Sino de una pertenencia cultural Claro, tal cual Entonces Para aplicar una clase de chauvinismo De esa índole ¿Querés que lo ponga en palabras más simples Para que no suene Con un pelotudo catedrático? Las catedras No, que es como En este lugar todos cantamos cumbia El ignorante es el profesor de inglés también ¿Por qué? Si sabe inglés Pero no, pero no canta cumbia Ni veis la cumbia ¿Me entendés? O sea, eso de ignorante Ignorante es el cartel que le pone Una mayoría que comparte un lenguaje Sí A una minoría que no comparte ese lenguaje Siempre es una cuestión de números No es una cuestión de cultura real Podés pasarlo a la cuestión de cultura real Cuando hay una universalización de lo cultural Pero esa hegemonía está determinada O por occidente O por oriente Me explico Siempre está Sí, por lo que sea Siempre está determinada por una mayoría Si vas a defender Un derecho de disidencia De estar en rebeldía ¿Qué significa disidencia? Estar en rebeldía En desacuerdo Contra una mayoría O contra una porción mayoritaria Por tener otra idea Sí, sí Y que te digan ignorante Por disentir No es lo mismo Vos estás diciendo Yo conozco lo que ustedes hablan Conozco lo que están diciendo Pero estoy en desacuerdo En algunas cosas Y en acuerdo con otras Y mi desacuerdo Me lleva a estar en desacuerdo total Con la posición que ejercen Que no significa Que esté en desacuerdo total Con todo lo que dicen Pero como La privación de pertenencia Es ejercida por mayorías Sí Termino estando en desacuerdo Con todo lo que hacen Porque siempre va a estar estigmatizado Por la parte en la que estoy En desacuerdo Que la van a ejercer igual Fue largo Me da ganas de suicidarte realmente No Todo te da ganas de suicidarte Y la verdad es que en este momento Sí Primero hace un par de temas Tipo Kurt Cobain Antes Date un tiempo Pará, pará, pará Pará El cantante de Nirvana Sí, sí, sí Lo sé Soy fanática de Nirvana Date un tiempo Date 10 años de música A Kurt Cobain No lo mató a nadie Por eso te digo Para suicidarte Date un tiempo Hacete unos temas No, no Yo estoy consciente De que te podés suicidar De demasiadas maneras Pero realmente Hace bastante tiempo Que no estoy sintiendo ganas De vivir en este mundo No, no me digas Es que la sociedad Actual Me parece Una real mierda Bueno Por lo menos Tenés la mitad Del camino ya andado Si la mayoría De las cosas No te dan ganas De vivir en este mundo Ya tenés todos los motivos Para enfrentarlos O sea Si no tenés miedo De perder la vida Dedícate a enfrentarlos Que te la quiten otros No te la quites vos ¿Por qué otros? Me molesta Que me la quiten otros Me gusta más Pero no te viene bien Ninguna cosa No, no Es muy difícil Tratar con una mina De estos temas Y encima Que tenga problemas Existencialistas Digámoslo De alguna manera Bueno A veces estás hablando De filosofía De existencialismo Bueno Lo que decía El muchacho este De que La gran pregunta De la filosofía Era si la vida Vale o no vale la pena ¿Por qué? La gran pregunta Y porque La filosofía Investiga Rasgos Del hombre No totalmente En sentido antropológico La mayoría de las personas Confunden filosofía Con antropología Con economía social Por algún motivo Que les conviene Les conviene Hacer esa confusión Porque Es que por esa Vía de confusión Lo pueden mezclar Con la teología Con las leyes ¿Tengo más azúcar? Sí Sí tengo más azúcar Porque se ve que Te gustan los bolsos No, pero No hace falta Que estén los bolsos No, depende A veces tomo amargo A veces tomo semidulce A veces tomo dulce Depende Y vos ya está renavado Sí, ya está renavado ¿Querés que cambie la yerba? No, no, todo bien ¿Por mí? ¿Por vos? No Por vos Te estoy preguntando a vos No, yo por mí Si ya te conté Que viajo con camioneros Y tomo esos mates Es como Toma cualquier cosa vos Con camioneros Este muchacho Moyano No, no me hable de Moyano Que es de algo raro Su sonrisa A mí me parece un vampiro Sí, me parece que sí Che, no hables mal De los vampiros Que yo hago personajes De vampiros En historieta Cuando era pibe Me dedicaba a hacer eso ¿Dibujás? Sí Dibujo, escribo, pinto Asalto bancos Yo también En mi tiempo libre Sí, sí, sí Bueno, te sobra un ratito Claro No, lo de los bancos Te lo debo Pero sí Me gustaría Me mentiste Bueno, pero Me gustaría Si la economía del país No, tú no estás No, sí me gustaría No, que bancos Vas a asaltar En un país Que te asalta Antes de que lo asaltes 50 mil millones De deuda externa Un 4 paso adelante tuyo Sí, obvio ¿A quién vas a asaltar? Es como el tema de Hendrix Al alón de Wachow A lo largo de la torre de control Va, que no es de Hendrix Es de Bob Dylan Pero nadie lo toca como Hendrix Se murió y lo sigue tocando Imaginate Se murió y lo sigue tocando Imagina a Hendrix caminando Para acá La vida hacía Hendrix Lo mató Eric Clapton ¿Lo mató Eric Clapton? Sí Es una conspiración reservada Que a mí me terminó de convencer Puede ser Porque es lento con las manos Y Hendrix es rápido de manos Y una vez En un bar en Inglaterra Yo escuché esto en una entrevista Estuviste en un bar en Inglaterra No, ojalá Escuché esto en una entrevista No, no estuve Ni tampoco No, porque digo Que viaje largo que hiciste con el camión ¿No? A dedo Viajo con el camionero Llegaste a Inglaterra A la puta A ver si le paraba alguno Un re viaje fue ese Eso no fue con Faso Eso es una cosa Tenía que decir la palabra Siempre se meten Faso en las conversaciones Pero es un chiste sabido Es como Capusoto Cuando dice Está hablando de Faso Es como Estar hablando de Faso Che Es una broma Que tiene tres sentidos Sí, sí, sí Obvio Como cuatro o cinco Sí, sí Es verdad Cuatro o cinco Es como preguntarte Si salís con Juana o con María Con las dos Juana María O María Juana O Juan María Claro No, no No, no No, por favor Pero Juan María No, no Dejámelo lejos No, no Ya tengo ¿Qué tenés contra los trans? No tengo nada contra ellos Pero no tengo el gusto de la particular elección de vida Para mí es como dice el oso Teddy O sea No es una mujer Es un hombre con tetas Pero está todo bien Cualquiera dice que soy un discriminador de mierda Pero no Te estás cagando de risa igual No Ay, no puede traer el pati El oso Teddy No tengo nada Claro No estás viendo mujeres Estás viendo un hombre con tetas Son preferencias sexuales Está bien Pero Está bien, sí, sí, sí Estás diciendo la verdad No te veo discriminador No tengo por qué Tener la misma preferencia También Es como que me digas que Si yo relato una preferencia partidaria Claro Estoy discriminando a alguien de otro partido No No, por nada Pertenezco a otra ideología No comparto Ahora Me parece Me parece que agarrarse Lo que yo buscaría Es porque caíste justo en la conversación En la que están todos de acuerdo En un ideal Y vos en otro Ah, porque me parece que hay formas de plantear A veces decimos Estamos todos de acuerdo en algo Y en realidad La forma de hacerlo Te termina demostrando Que la forma misma Desvirtúa El supuesto ideal existente Que la forma misma del ¡Gracias!